¿Conoces a Bauti? ¿Qué Bauti? Es un bebé de la ciudad de La Plata que tiene una familia hermosa y un montón de gente que lo ama alrededor y tiene AME ¿Qué es AME? Es una enfermedad que la traes desde que nacés y por eso Bauti no puede ni correr, ni jugar a la pelota ni hacer acrobacias de circo ¿Y cómo lo podemos ayudar? Bueno, necesitaría sol, sol sol genus más de llamar de medio pero tendríamos que juntar un montón de papelitos de colores, como dos millones Bueno empecemos AME para los chicos significa ayudar mirar al de al lado Esperanza ¡Gracias!